La luna en Leo, hoy y mañana, pero el que se mueve hoy, mejor dicho, el que se endereza hoy, es Urano. Urano comienza su viaje directo nuevamente en Tauro, y esto lo hace a los 10 grados, 49 minutos, y bueno, y en este momento genera un aspecto tensionante con Saturno, que está a los 13 grados, pero no es una cuadratura exacta, y Saturno está, y Mercurio está en Acuario, y Mercurio está retrogradando, eso hace que genere malos entendidos, puede generar también algunos movimientos incontrolables, que es como muy general, pero puede pasar eso, y Urano se pone directo, o sea, cuando retrograda Urano se complica la cosa, pero cuando se pone directo también, después parece que se calma, pero a cada movimiento genera, bueno, inconvenientes. ¿A quiénes o a quiénes va a afectar? Y va a afectar a la cruz fija, Tauro, Escorpio, Leo y Acuario, para bien o para mal, son como movimientos, genera aquello que estaba medio retrasado, aquello que parecía que se podía solucionar, aquello que, bueno, hay algunas como fricciones, y eso nos da una pauta de lo que va a ser el día de hoy, lo que fue ayer, lo que va a ser hoy, y lo que va a ser mañana. Después, a medida que van pasando los días, las cosas van quedando como más en calma, pero hoy es como la energía principal. Entonces, Ari, es hoy, estás en un área muy creativa, estás en un momento muy dinámico, acordate también que los movimientos que suceden en Tauro te afectan directamente tu área de los recursos. Entonces, bueno, lo creativo de hoy viene muy bien para el área de los recursos. Mañana, nuevamente, es un momento de brillar, es un momento, la luna en Leo es una luna de fuego, por lo tanto te acompaña, te ayuda, te permite mostrarte de una manera diferente, y sobre todo, lo que te permite también, es estar en contacto con tus ganas, es estar en contacto con lo que a vos te gusta, con tus ganas, con lo que tenés ganas de hacer. Tauro, más allá de que Urano se mueve en tu casa, esta luna te afecta a tu sector territorial. Entonces, puede ser que tengas como muchos deseos de mudarte, de cambiar con quien vivís, de ver la casa diferente, de cambiar vos, a tu aspecto físico, de tomar decisiones que tengan que ver con tu cuerpo. Eso es muy probable, porque Urano está haciendo como una gran transformación en tu vida. Es como, digo, los jóvenes taurinos no conocen a los viejos taurinos, que eran tan prudentes. Estos jóvenes que tienen a Urano en su casa no son como taurinos comunes, son bastante diferentes, tienen una actitud diferente frente a la vida. Entonces, en este momento es conectar con las raíces y conectar también con tu historia. Mañana, la casa, la familia, la historia, la madre, el querer ver tus espacios diferentes y el querer asegurarte espacios también. O sea, el querer decir, bueno, yo acá quiero estar y yo quiero estar cómodo acá. Bueno, hay como algo así de exigencia que en otro momento no te hubieras animado. Géminis, esta es tu luna de la comunicación, una muy buena luna que te permite comunicar, vender, negociar, hablar, algún movimiento, algún viaje, alguna comunicación por Zoom, algo que vos te des cuenta de decir, bueno, esto se está moviendo, ¿no? Hay una sensación de eso, de que algo está pasando. Mercurio está retrogradando, eso genera algunos inconvenientes, sobre todo retrasos, ¿no? Eso es lo principal. Mañana, momento donde uno piensa, bueno, ¿cómo voy a estar? ¿Con quién me quiero sentir? ¿Con quién me quiero acompañar? ¿A dónde quiero ir? Hay como una cosa muy de ansiedad, hay como unos nerviosismos, hay un nerviosismo, ¿no? Unas maripositas en la panza en este momento que te generan, bueno, el estar diferente o el sentirte diferente. Vamos con cáncer, esta es la luna de los recursos, lo económico se soluciona aparentemente, empiezan a aparecer soluciones que realmente son buenas para vos. Es como, bueno, para todos, ¿eh? Porque el urano, o sea, urano en Tauro, traía algunos inconvenientes económicos en general. Y al ponerse directo se soluciona, esta es tu luna de los recursos, o sea que hay soluciones económicas para todos. Mañana, bueno, también hay un movimiento interesante, hay situaciones que te das cuenta que, bueno, que se puede apostar un poquito más a determinada situación. Le podés dar mayor tiempo a algo, con ganas, ¿no? Es como, empiezan a aparecer soluciones que después van a todas a tener una influencia directa sobre tu vida económica. Leo, estás con la luna en tu signo. Urano se pone directo en Tauro, que pertenece a la cruz fija igual que vos. O sea que hay mucha energía hoy para vos, hay como una cosa mágica. Esta luna está haciendo aspecto con Urano en el correr del día, o sea que hay como una cosa de logros, hay como algo que te da como mucha fuerza. Está buenísimo como ordenarla, porque a veces puede llegar a ser una fuerza media desordenada, media caótica. Pero si ordenás esa fuerza y la canalizás, realmente te puede venir muy bien. Mañana lo mismo, seguís teniendo esta posibilidad, ya con no tanta intensidad, porque en definitiva ya no va a estar haciendo tanto aspecto con Urano, pero sí generando en vos esa sensación de que algo hay que hacer. No me puedo quedar acá, no puedo seguir acá. Viste que hay veces que la vida nos agarra y decimos, no, nada sale bien. Y de repente decís, no, vamos a hacer algo. Y en ese mismo momento decís, ¿por qué no lo hice antes? Bueno, todos lo hacemos en el momento que podemos, no sale. Pero vas a ver que hay algo que te estimula a poder salir. Virgo, momento de introspección, mantener la calma. El movimiento de Urano también te afecta porque sos un signo de Tierra. Y bueno, y esta sensación de que capaz que yo no puedo manejar todo. Y también tenés como idea de que los demás manejan todo. O sea, la sensación de que si no lo maneja yo, yo lo maneja otro. Y no es acertado eso. No es así. Es como, estás como en una... No tenés claridad mental estos días. Entonces, para no equivocarte, lo ideal es mantener la calma y darte cuenta que capaz que si vos no tenés razón y los otros tampoco, pero no ir al enfrentamiento. No sos de ir al choque. Pero hay planetas en este momento que no te están dejando pensar con claridad y cometés errores que después son complejos. Mañana, también, prestar atención. Prestar atención no solo a lo que digo, porque a veces uno puede no emitir ni un sonido y las cosas que haces a veces son complicadas y te van a traer consecuencias. Entonces, no solamente lo que hablo, lo que hago, lo que se ve o lo que no hago también, porque puede ser lo que no hago. Hoy por hoy está como muy de moda, ¿no? No hablar y todo comunicarlo a través de las redes sociales. Es mucho más fácil golpear la puerta de aquel que querés decirle algo y decir, che, mirá, esto me parece que es de esta manera. Y no tanto poner cartelitos, ir de frente y decir lo que te gusta y lo que no te gusta. Eso te va a hacer mucho, vivir mucho más saludable. Vibra, momento donde estás revolucionario, donde querés, bueno, cortar por lo sano todo lo que no te sirve. Es un momento intenso porque Urano se mueve en Tauro y eso a vos te genera gran intensidad, modificaciones intensas, reales. No vas a andar con Gregre para decir Gregorio, vas a estar diciendo, vas a pararle el carro a todo lo que te moleste y tenés mucha fuerza y estás muy bien parado. Mañana vas a estar igual, pero seguramente tengas la necesidad de encontrarte con tus amigos, de que te escuchen, de que te mimen, de que, está, yo tengo ganas de estar en territorio firme y seguro. Esa sensación de, sí, puedo ir a la lucha y puedo llevarme por delante el mundo, pero también tengo que estar seguro de lo que hago y tengo que estar tranquilo de lo que hago. Escorpio, el momento es de conectar de los logros, es un buen momento. Urano se mueve en Tauro, eso quiere decir que es tu puesto complementario, también parte de la cruz fija. Entonces, lo que lográs ahora es muy importante para vos a nivel personal y profesional. Es el momento donde hay un reconocimiento, ¿no? De las autoridades o de los padres o alguien te mira y te dice, che, qué bien lo que estás haciendo, ¿viste? Y hago así para abajo porque es eso, es como tipo, mirame papá, mirame lo que hago y lo seguimos haciendo en la vida y siempre estamos queriendo que algún papá nos mire, ¿no? Que después es el Estado, después son las religiones, o sea, después pasa a ser el jefe, después siempre estamos como tratando de que esa autoridad que nos mire. y ahí el reconocimiento viene como ahí, púmpate, ¿no? Entonces, hay como un reconocimiento que te hace bien. Mañana también y mañana capaz que tenés toda la fuerza para decir, che, mirá, yo hasta acá llegué solito y logré esto porque es como, bueno, el mérito es todo tuyo realmente y tenés que aceptar que es así. Vamos con Sagitario, súper momento, esta luna es divina para vos, viajá, hacé algo nuevo, lee un libro nuevo, hacé algo diferente, pero sobre todo ponete un objetivo a nivel profesional, sobre todo. Pero para aquellos que están sin trabajo remunerados es ponerte algún objetivo a nivel personal, un desafío, me voy a poner a aprender a, no sé, a cultivar, no sé qué cosa, amapolas, no, amapolas no era lo mejor, no, porque estoy mirando Ozark, entonces me salió la florcita amapola, pobre, casi descuento lo que le pasa a la amapola, no, no le cuento. Pero es eso, ¿no? El hacer algo que a vos te dé placer y que te guste y que te pueda servir para algo. Mañana, también, el decir, yo quiero hacer algo diferente, o sea, estás aburrido, estás cansado, o sea, es eso, ¿no? Hoy por hoy hay como una gran posibilidad para vos y tenés que tomarla. Vamos con Capricornio, transformación Capricornio, esta luna es intensa, pero trae oportunidades, regalos, sorpresas, dinero, es una luna de oportunidad y suerte. Mañana sigue siendo igual, pero también de transformación. Animate a darle la cara a eso que una y otra vez vuelve recurrentemente del pasado y que está como un fantasma. Para que los fantasmas desaparezcan, lo mejor que hay es prender la luz. Y prender la luz a veces es a través de terapia, a través de comprometerme con lo que me pasa, no podemos seguir pasándole por arriba a lo que nos pasó. O sea, hay que detenerse, hay que extirpar las tristezas y los dolores, porque si no siempre estamos como parece que emparchamos la herida y no seguimos adelante. Vamos con Acuario, la luna está enfrente hoy y mañana y tu regente Urano se pone directo en Tauro. Eso te alivia, porque venía como retrogradando y es como tipo, che, vamos para el regente Urano y empieza, no, yo estoy echando marcha atrás, o sea, esperen un poquito. Entonces dice, no, 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 vamos todos para adelante, vamos con todo y vamos a hacer lo que queremos. O sea, que realmente hoy tenés que pensar que quienes te acompañan y están contigo pueden acompañarte en un camino nuevo y un camino récord en realidad. Mañana lo mismo, la pareja, los socios, los amigos, las personas con las que confías están ahí, pero también están los que no confías, también están aquellos que vos sabés, me distraigo dos minutos y me embroma. Y sí, todos tenemos esas personas. Y vamos con Pisis, momento de conectar con el trabajo, con la responsabilidad, hay mucho trabajo por hacer, hoy es un día intenso para vos, cuida tu salud, especialmente lo que comes, cuidado con los que toman medicamentos, porque puede haber como peligros de intoxicaciones, o sea, que cuidado. Y mañana también, planificación, para mí, papel de lápiz es lo mejor, me imagino que ya tenés el cuaderno de trabajo y tenés todo planificado, el cuaderno de trabajo es la herramienta perfecta para que vos planifiques tu año, porque día a día te voy acompañando momento a momento para que vos puedas planificar. Y es importante, un año planificado, un mes planificado, es un mes donde nosotros sacamos provecho, donde vivimos la vida, donde la vida no nos vive a nosotros, donde aprovechamos cada cosa para realmente construir, porque si no, vemos cada situación la vemos como un obstáculo, la vemos como una maldición. Sin embargo, hay cosas que suceden, que tienen que suceder así y que son buenas que sucedan, o sea que vamos por eso. Bueno, nos vemos mañana, que pasen muy, pero muy bien.